Hola, ¿cómo están? Soy Héctor Patricio de The Dojo MX. Me da gusto saludarlos esta semana. Ya casi nos quedábamos en video de las noticias, pero me animé a hacerlo porque creo que hay noticias bastante importantes. Bueno, pues empecemos rápidamente. Recuerden que el objetivo de estas noticias no es pura curiosidad, sino saber cosas que nos pueden ayudar a desarrollar mejor y que pueden afectar tu vida como desarrollador. La primera de ellas es una noticia que salió un poquito hace como dos semanas. Es Notion, que es como una libreta súper flexible para tomar notas en internet, que tiene una capa gratuita por la que muchos lo usan, pero también tiene capas de pago que son bastante poderosas. Imagínenselo como un Lego que puedes hacer lo que quieras con él. Puedes hacer cosas como To Do's, Kanbans, Exceles o notas simples. Entonces, esta herramienta que muchos ya usan para incluso su documentación, cuando pregunté qué podía usarse para documentar, muchos me dijeron que usan Notion y estoy por probarla. Entonces, esta herramienta acaba de sacar su API en beta, por si le quieren echar un ojito. Recuerden que es bastante importante que estemos al tanto de lo que se puede lograr o lo que no se puede lograr cuando estamos desarrollando. Entonces, echen un ojito a la API de Notion que acaban de abrir la beta. ¿Están aceptando partners? A lo mejor si tienen una agencia o están programando para para alguien que requiera funcionalidades similares pueden hacerlo. Por ejemplo, hay ya bastantes herramientas que pueden usar Notion como si fuera su CMS. Imagínense algo así, pero con una API, ¿verdad? Entonces, hay por aquí un workshop que les invito a que vean y hay unas guías para que te empieces a conectar. Lo único importante a saber de esto es que está en la versión beta todavía, es decir, se esperan cambios y es probable que haya todavía algunos bugs por ahí. Entonces, esta es la noticia con respecto a Notion. La segunda noticia que se me pasó la semana pasada, pero que les traigo hoy, es que Postgres 14 igual, en su versión beta, ya ha sido lanzado. Cada versión nueva de Postgres trae cosas buenas y nuevas que te ayudan a manejar mejor las bases de datos. Aquí en este canal hemos hablado recientemente sobre evitar e irte a lo más nuevo. Yo creo que Postgres puede ser una excepción, justamente por lo confiables que son y porque tampoco hay tantos cambios disruptivos. Entonces, hay algunas cosas súper bonitas como, por ejemplo, que mejoran en cada nuevo release, mejoran el performance, mejoran la manera en que Postgres se comporta y a veces meten nuevos tipos de datos y nuevas estructuras. Entonces, les voy a poner el link aquí abajo para que le echen un ojito todo lo nuevo que hay. Y también les voy a poner el link a un video de otro canal de YouTube que tiene una explicación de qué hay de nuevo y cómo nos afecta. Muy bien, esa es la segunda noticia. La tercera noticia que super sonó en Twitter, pero es probable que... O a lo mejor no todos la escucharon. Y vamos a hablar un poquito más de quiénes son estos de ProSus. Es que acaban de comprar a Stack Overflow, que es el sitio por excelencia para encontrar respuestas de desarrollo. Está chistoso porque recientemente yo he encontrado más respuestas en Reddit que en Stack Overflow. No sé si es por el tipo de preguntas que hago, pero he recientemente encontrado muchísimas respuestas en Reddit. No está la respuesta directamente y son de un poquito menos calidad que las que he encontrado en Stack Overflow, que son directamente la respuesta, pero me dan muy buenas referencias para estudiar y responderme yo mismo en pocas palabras. Pero bueno, compro en Stack Overflow por 1.800 millones de dólares o 1.8 billions, lo que se diría en inglés, billions. Y ProSus es como una casa de empresas, es como un conjunto de empresas que tienen un montón de empresas por todo el mundo. Un montón de América Latina. Y a lo mejor algunas de estas te suenan. Son, por ejemplo, 99 minutos, por aquí hay una que se llama Clark, que también es un mundo bastante, Vivid y muchas más. Son un conjunto de empresas bastante grandes, tienen bastante dinero, tienen la Codecademy, esto me sorprendió. Tienen bastantes fintech y cosas, como dice aquí, son software o empresas para el consumidor final. O sea, son productos de consumo. Entonces siento que está Coverflow, se sale un poquito de lo que han hecho, pero es interesante pensar por qué lo compraron. Como siempre, siempre que hay un cambio de administración, pues todos empezamos a temer que esta Coverflow esté en peligro. Yo creo que sí, sí es un riesgo un poquito, pero es algo que sabemos los desarrolladores por experiencia, que se tiene que eliminar las cosas que sean un solo punto de fallo. Pero no sé si no lo hemos hecho bien con Stack Overflow, porque si ellos deciden cerrarlo por alguna cosa, en realidad se perdería un montón de conocimiento. Tampoco sé a qué acuerdos llegaron, pero siempre que el poder cambia, hay una manera de darle vuelta a eso. Entonces no nos confiemos y también recordemos que no estuvo tan bien esto de darle tanto y tanto poder a Stack Overflow. Pero bueno, una de las últimas noticias que tenemos hoy es lo de ya está puesto el plan para React 18. Hay algunos principios que se establecen aquí, pero pues React en realidad ha avanzado bastante. Ya se está, pues ya para que en poquitos años vaya en la versión 18 es bastante interesante. Y en este link que les voy a poner abajo van a poder ver los principios que están estableciendo para la nueva versión. Ya se puede probar la versión alfa de React 18, que recuerden que el alfa es todavía antes que beta, entonces no se puede hacer nada serio con ello, pero si te quieres adelantar y quieres ser de los que tengas un año de experiencia con React 18, antes de, ya cuando salió, probablemente puedas empezar a usarlo. Aquí está el timeline. Dice que el public beta va a salir en varios meses. Y el release candidate, yo creo que más o menos un mes después del beta. Y ya la versión final, o el general availability, dice que varias semanas, yo le calculo otro mes, ¿no? Entonces, pues yo creo que la versión 18 va a salir más o menos dentro de un año, como habíamos dicho. Entonces, si quieres echar un ojito, aquí está React 18. Creo que esas son todas las noticias de la semana. La semana tenía otra por aquí. Se las digo brevemente, pero a lo mejor la podemos buscar directamente. Y esta es que, pues Chrome tuvo un par de vulnerabilidades un poquito graves en su última versión. Lo que llaman Day Zero Vulnerabilities. Eso quiere decir que se descubre una vulnerabilidad cuando ya está en producción. Y entonces se pidió que se actualizara lo más rápido posible. Entonces, si no has actualizado tu Chrome en estos días, hazlo. Mira, esto lo acaban de anunciar ayer. Creo que son específicas para Windows. Pero si no lo has hecho, luego veo en las llamadas de mis compañeros cuando me comparten algo. Veo que tienen aquí el Chrome Update y me da un poquito de nervios. Porque yo no puedo ver el botón de Update sin darle clic. Entonces, si tú no lo has hecho, hazlo upgrade a tu Chrome. Si es que lo usas porque también ha caído un poquito de popularidad. Yo lo uso y ya lo tengo actualizado. Entonces, esto nos recuerda algo que es muy importante. Actualizar el software siempre que nos ofrezcan una actualización. Siempre y cuando no sea algo que rompa. Porque muchas veces estas actualizaciones son por cuestiones de seguridad. Entonces, no te olvides de hacerlas lo más pronto posible. Y bueno, finalmente, pues gracias por escuchar este pequeño resumen de noticias de la semana. Para la próxima semana esperamos sacarlo en martes o miércoles en la mañana. Pero muchas gracias por escuchar el de hoy. Espero tus comentarios si te gusta. Y si puedes sugerirme alguna noticia para la siguiente semana, también te lo agradecería. Hasta luego.